Un nuevo bloque aquí de Enemigos Públicos. Señores, como ustedes saben, ya un poquito habíamos anunciado entre juego y juego y broma y broma, este es el último programa de Enemigos Públicos de la vida, de la historia. Las cosas cumplen su ciclo, nosotros siento que ya hemos cumplido un ciclo, eran cinco años acá en Panamericana, más dos en frecuencia, ya siete años en total, y ya el cuerpo y el alma ya nos pedían hacer otra cosa. Hemos acabado, yo siento que acaba un ciclo también de mi vida, de mi existencia. La verdad, ¿qué viene? No sé todavía. Veremos qué viene, veremos qué viene, pero quiero agradecerle, en principio a los que tengo que agradecer en estos cinco años en Panamericana y estos siete años al aire. No es fácil tener un programa siete años al aire, menos cuando me daban cinco días al aire. Quiero agradecer primero a mi familia, ¿no? A mi familia, por todo el apoyo, por lo que significa, en realidad, tener a alguien que trabaje en televisión es muy duro, es muy complicado, uno pierde privacidad, uno pierde un montón de cosas, uno pierde un montón de privilegios, es difícil tener a alguien que trabaje en vivo durante siete años. Quiero agradecer también, en principio, después de mi familia, a usted, al que está detrás de la cámara, y que siempre nos ve y que después nos cuente la calle y nos cuente el programa, nos da un abrazo. Me han hecho sentir siempre como parte de ustedes. He sido, no me he sentido nunca una gran figura de televisión, sino alguien muy cercano, al que ustedes pueden tocar, pueden abrazar, podemos pelearnos, podemos discutir. Así que le agradezco, sobre todo, a las señoras, a las mujeres que nos ven, y también a los hombres que también nos ven en gran caudal. Luego, agradecer, evidentemente, a Panamericana, ¿no? Estar en este canal, para mí, ha sido un proceso de aprendizaje, de crecimiento. Aprendí muchísimo acá, y quiero agradecerle a Ernesto Schutz, con quien siempre he tenido una gran relación, con el que nos hemos dicho las cosas directamente, al igual que con Federico Anchorena, que fue el gestor para llegar acá al canal, y con quien, más allá de las discusiones que hemos tenido en algún momento, siempre hemos tenido una relación muy clara y muy directa. A Leonardo Bigote, el nuevo gerente, y agradecerles a los tres, porque entendieron mi posición, y decirles yo, ya no puedo hacer más en medios públicos, ya para mí esto ya acabó, y tengo que buscar, de alguna manera, algo que también me motive, y me ilusione, y que pretenda cambiar. ¿Qué es? No sé. ¿Qué es? No sé. Pero me encargaré de saberlo. Lo vamos a escurrir, lo vamos a escurrir. Bueno, tenés que escurrir, porque vos tenés que trabajar. Y además, agradecerle, evidentemente, a la gente que ha trabajado conmigo en estos años, a todos, a todos. Voy a mencionar, y voy a tratar de mencionar, en ellos, a todos, ¿no? A las cabezas del grupo, desde que llegamos acá, a Martín Suión, con quien lo discutimos también, y que ahora, bueno, creo que es productor del programa Magal, y nos encontramos ayer, cuando fue visitar a Beto, mandarle un abrazo a Martín Suión, mandarle un abrazo inmenso a Martín Arredondo y a Saquijara, que vinieron acá y los convocamos y llegaron, y fueron los productores y las cabezas durante un par de años, o tres, bueno, a Saquijara todo el tiempo. Luego a Doris Dey, agradecerle que ha sido la productora de este año, y agradecerle también, en nombre de ellos, a todos los que trabajaron, a reporteros, asistentes de producción, editores, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecerle también a los que han compartido conmigo la conducción, ¿no? Han sido nuestros partners en muchos momentos, de Tortisa en principio, cuando llegamos acá a esta aventura, al canal, que llegamos acá en aguas moídas, y finalmente terminé quedándome acá yo cinco años. Pero flotaron bien. Sí, 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 sí. Ahora tengo un par de flotadores que... A Mónica Cabrejos, agradecerle, a pesar de que a veces la televisión hace que unos generistas se son y hay peleas, yo tengo un particular aprecio por ella, todo bien, en algún momento seguramente hablaremos y todo pasará. A mi tío Melcochita, que también fue partner del programa, a gran Melcochita, me querés compartir conmigo la conducción, a Verónica Oms, que también... Que acaba de ser mamá hace poco. Que acaba de ser mamá. Lucho Cáceres fue parte también de la propuesta del programa. Julián, Yidá, Sandra, que llegaron este año a... Bueno, Julián y Yidá, que llegaron este año, y Sandra, que me acompaña ya dos años, que es mi amiga además, con la que pasamos muy bien, nos reímos muchísimo. Muchas gracias por estar acá. A Seijas, que se ha vuelto partner hace dos años, está ahí en el panel y también es uno de los co-conductores. Y en nombre ya de agradecerle a Saquijara, a Doris, a Martín, a Paolo, a todos, ¿no? Porque se me van a olvidar nombres, a todos los que pasaron por este programa, a todos los reporteros, a todos los asistentes, a Marcos Rodríguez, que me acompaña desde el primer día que hicimos Enemios Íntimos en el 2, es el único que ha durado hasta hoy. Increíblemente, han durado dos. Marcos y Lalo. ¡Ay, Dios! Han durado. ¡Ay, Lalo! ¡Qué gringo, señor! La agradezco a mi equipo de siempre, y también le agradezco a la gente de acá de Panamericana, a los baluartes de Panamericana, a Chava, a mi tío Chac, a Henry, a Guti, a todos, a mi tío Silverio, pero hemos tenido gran relación, hemos tenido muy buena onda. ¡Se acabó! Las cosas se acaban. ¡Qué bueno que se acaben cuando todo está bien! ¡Qué bueno que se acaben cuando te piden en el canal que no se acabe! ¡Se acabó! Ya, tenemos que cumplir nuestros procesos naturales de vida, y las cosas nacen, crecen, ¿no? Acá se han reproducido varios, y de ahí... Y de ahí... Y de ahí... Bueno, les agradezco mucho, de verdad, a todos, muchísimas gracias. Nos vamos, enemigos públicos, ya, ese nombre se va a borrar. La próxima semana... Hola, hola. Sí, algo. Saki. Estoy sensible, voy a empezar a llorar. Algo dice que a ti no te gustan estas cosas, hablamos. Mira el monitor, te tenemos una... No, no, nada. Todo bien, todo bien, todo bien. Nada, de parte del equipo y mía en particular, agradecerte por... Nosotros nos ha tocado cuatro años de estos siete que has tenido tú en tele a las once, y ha sido jodido por momentos, ha sido muy divertido por otros, pero ha sido sobre todo una empresa que no nos hemos descansado de día a día, de mes a mes, este... Tratar de hacer las cosas bien, y sobre todo pasarla bien nosotros, ¿no? Nosotros, los que alguna experiencia tenemos en periodismo, hemos aprendido de ti mucho, tú has aprendido un huevo de periodismo, es increíble lo que has aprendido de periodismo, pero nosotros hemos aprendido de ti mucho, y no necesariamente de televisión, que quizás sea lo más valioso, ¿no? Este... Repito que de parte de todo el equipo de enemigos, de mía en particular, a Martín igual también agradecerles, y yo creo que, no sé, un proyecto que se generó, se crió, nació entre casinos, bares, superbas, recorridos entre dos canales, este... Tenía que tener un resultado como el que alguna vez hemos logrado con enemigos, ¿no? Este... Sí, es una sensación rara y tristeza, pero a la vez alegría, y... y se acabó, ¿no? Se acabó, se acabó enemigos en televisión, que venga lo que venga, sería paja, este... volver a seguir trabajando juntos, pero nada, se acabó, y... gracias a ti, gracias a todos. Un aplauso para Saki, de verdad, el nombre de... Gracias a ustedes. Gracias, absolutamente, absolutamente a todos. Hemos intentado, hemos intentado, a veces lo hemos logrado, a veces no, hacer un programa divertido, hacer un programa que no haga daño, es una premisa que nos pusimos, que no golpea a nadie por las puras, que no insulta a nadie por las puras, creo que eso hemos logrado, y hemos logrado de vez en cuando, cuando se ha podido, ayudar a la gente, y eso es lo principal, que es lo que sí lo hemos querido. Señores... No, yo también quería decirte unas cosas chiquititas, rápidamente, y en verdad, gracias a todos ustedes, que están del otro lado, y que nos ven noche a noche, que abrieron las puertas al programa, y a mí, cuando empecé toda miedosita, nerviosa, porque era un reto, se me va a quebrar la voz. Y nada, quiero agradecerles a todos, a Martín, a ti, Chino, a todo el equipo, porque uno aprende, uno aprende muchas cosas acá, conoce gente maravillosa, hemos reído, hemos llorado, hemos pasado por todo, y de verdad, creo que no cambiaría esa experiencia por nada, y la gente que trabajó conmigo, de verdad, gracias, porque todo es un aprendizaje, y de verdad, soy feliz, todas las cosas buenas, que han pasado. Gracias. No lo hagamos más largo, porque vamos a terminar llorando acá, y no es la idea. Vamos a llorar, vamos a llorar, pero de la alegría. El último comercial, un comercial, y regreso. Vamos.